¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿cómo están? Así que estamos nuevamente, esta vez presentándoles a los pollos retintitos y amarillitos que nos dio esta temporada. Tenemos este pollito, ya de un añito con casi 13 meses. Pollo que se va a llevar mi compa, Toño, dejamos así con cresta, le gustó con cresta, un pollito. Aquí está otro de los galanes. Un amarillito. Otro pollito, un amarillito, ahí está. Este sí lo descrestamos y ahí va a ir. Ahí va la descrestada. Este, tenemos este, acá hay un 2. Aquí está otro. Este nos quedó. Lentito, el único. Muy bien, compañeros. También lo descrestamos. Este pesó como de doscientos también, dos, trescientos me parece. Este de atrás, de su papá, el que está ahí atrás caminando. Un rompet con Kelso. Estas mamás son unas cachas. Están quedando y aquí está el otro hermanito. Este es un peso chiquito. Este es un bolidito. Es como un 9. Un amarillo, sí, tiene la cabecita. No se queda quieto, este canijo. Ya pues. Como ven, compañeros, comenten ahí. Déjenme su comentario en el video. Denle like, suscríbanse. Vamos a seguir subiendo más videos para que vean nuestros pollitos también. Los recién nacidos. ¿Sabes qué tal? Entonces vamos a cambiar. De este lado al otro lado. Me dijeron por ahí. Ya está, compañeros. Ya está. Les dejamos el video con los pollos. Los pollos. Colorados, sorretintos. Tintos. Los naditos. Saludos, compañeros. Suscríbanse. Y no seguir subiendo más videitos. A los demás gallos y pollitos. Saludos. 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 Saludos.